Es Pablo Gareta en la mandinga, un peña no chinga Os tenemos años vista, soy la habilidad letrística De un liricista que salta a la palestra Estoy haciéndola muy simba, parceros de mi quinta Boleros con viajes más largos que la siste y citrus, Santa Mónica Jodiendo ególatras, de mentes retrógradas Saltando como acróbatas, huyendo de style y sin gracia Repito fallos, choco con la misma esquina Cuando tengo algo lo acabo perdiendo Como le perdí el miedo a la vida, porque no entiende de pena Solo atiende al tiempo y a mí me faltan horas en el puto día Estrella, estrellada en la pared Estoy sintiendo la involución del universo Venido a menos, capeando los truenos Sus ojos, las cubas de hielo en medio del incendio del hombre Estoy en floración, GBA Innovation Class No voy a aprender jamás, ansiedad y puta depresión Dame bellota, humo blanco, nubes negras Las verdades a medias, si la botella está medio vacía Así te miro ahora, así te pido acabar ya con la agonía Que tienes mi cerebro en precesión Solo en la habitación, digo, solo en la habitación Yo soñaba con la vida 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 Yo soñaba Con la vida Con la vida Con la vida Con la vida Dame dos razones para no ir a darte caza Hundirte en tus riquezas ¿Cuántas veces se folló a vuestra madre juda? Sé de ahí en común lo que se asemeja Entre padre e hijo Entre carnero y oveja Entre el rebaño de subnormales en el que regocijas Ahora por eso entiendo la otitis de mis orejas Gareta me dijo Vuelve a la mandinga y Trapani ha vuelto a joderos la fiesta Mientras se toma un gin tonillo Afinando tiros con la ballesta Afilando el bardeo en la palestra Hecho filetes te llevo a rastras Las piedras se me traban en el camino Y te llevo a puestas No veas lo que cuesta Tener que escuchar la mierda Un día tras otro Primo no sé si lo haces a costa Intimidado mordiéndote los padrastros Eres arenisca pasto de runa al rastro De lunas rotas te cortas por caminar descalzo Dentro de mi letargo A los ojos como un cuervo voy Y saco el chester fir tiritando La braga por los ojos Parezco un puto caimán El orinoco si Es troncho te ficho a ti No te hagas el sueco Vete con tus rastras a otro lado A tocar la pandereta De mandarte al garete Ya se ocupó gareta La tan foblio en la maleta Dispuesto para vendetta Yo soñaba Por la vida Yo soñaba Por la vida Por la vida Yo soñaba Por la vida Por la vida Niño trapa ni gareta No te hagas el Bizon No te hagas el oso Solo tendrás Son por la vida Decoh